Esta es la recopilación del especial Halloween Número 10 El dueño de un canal egipcio un día decide explorar una extraña casa abandonada Pero las cosas se van tornando cada vez más aterradoras Y lo que logra captar es increíble Tras comenzar la exploración se encuentra con rastros de lo que pareciese ser brujería Y con la extraña sensación de que alguien o algo lo observa Báscoa 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 Hay algo en la próxima Especate el sonido Yo creo que me se recuerda Báscoa 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 Véalo, no puedo asegurarte que tanto a ti como a mí nos sacó un buen susto. Número 8 Una aterradora serie de videos fueron publicados por un sujeto llamado Danny, el cual ha sido atormentado durante meses por al parecer el espíritu de un niño que no lo deja en paz. Los metrales son tan extremadamente terroríficos que al verlos no dude un solo segundo en enseñarlo ante ustedes. Presta mucha atención. A pesar de esto decide quedarse en casa, logrando así la noche siguiente captar algo sumamente escalofriante. La siguiente noche lo levantaron fuertes quejidos provenientes de algún lugar de la habitación. Cuando se acerca a ver qué es, esto sucede. No, 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 no. A pesar de que los videos pueden llegar a ser dudosos por su veracidad, me causó el suficiente terror como para ponerlos aquí. Recuerda sin embargo que tú tienes la última palabra. Número 7 El caso que estás por ver está catalogado personalmente como uno de los más inintendibles que he visto. Resulta ser tan aterrador que fue inevitable no ponerlo en este top. En él podemos observar un grupo de chicos introduciéndose en lo que parece ser un barco abandonado. No pasan ni siquiera dos minutos para que aquello que se encuentra allí se manifieste. La cámara se cae sin sentido alguno. Como si algo no quisiese que estuvieran allí. Es entonces cuando dos de los chicos van a recuperar la cámara que se había caído. Y esto fue lo que lograron captar. Una aterradora criatura al parecer comiéndose algo es captada en una esquina del lugar. O haciendo que los chicos corran inmediatamente. Luego de unos minutos y tras haber tomado algo de aire deciden regresar. Pero como era de esperarse nada salió bien. ¡Suscríbete al canal! Aterrados deciden largarse en de una buena vez de este lugar. Pero dime tú, ¿qué hubieras hecho? Número 6 Supongo que te gusta acampar, te gusta conectarte con la naturaleza y despegarte de todas las ataduras terrenales. Pasa que allá afuera en la inmensa oscuridad y en la lejanía de cualquier tipo de bosque. Cualquier cosa puede ocurrir. Y en este metraje no sería la excepción. Un grupo de jóvenes acampaban en un remoto bosque desconocido. Hasta que algo les atacó y todo se fue a la burga. Put more stuff on the fire, because this looks really good. I did. Wait, what? Wait, what? I've learned that long. Wouldn't it be nice to have some insight into your future? Oh, almost. What? Did you hear something? What? It's been 10 minutes. Devin. Can a couple of people just come with me, just to make sure we're good? Alexis? I don't think she's in. Alexis? Alexis? Shit. Alexis? Alexis? Fuck. I can't see it very well. Is that? Yeah. What the fuck is that? Okay. Shit. Wait, 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 wait. Wait. Be careful. Oh, fuck. Oh, fuck. Okay. I don't know. Okay. ¿Qué ocurrió con los chicos luego del ataque? Quizás jamás lo sabremos. Precisamente aquello es lo que envuelve este clip en una serie de preguntas inentendibles, por su poca información, ya que simplemente fue publicado por una cuenta anónima en Friday, Un foro bastante tétrico donde se encuentran historias como esta. Ahora bien, te pregunto si serías capaz de meterte completamente solo, a acampar en un desolado bosque. Número 5 Los chicos que vas a ver a continuación les encanta buscar lo imposible, lo paranormal y tétrico, y a pesar de que corren un enorme peligro, son capaces de cruzar todo tipo de límites, con tal de filmar y evidenciar lo que una persona común y corriente no haría. Una fría noche aquellos sujetos decidieron ir juntos en búsqueda de una criatura ancestral, la cual es señalada por todos los aldeanos de la zona rural, diciendo ser la culpable de infinidad de desgracias en el pueblo, además de que sus vacas consecutivamente aparecen sin signos vitales. Con esto encima deciden meterse en allí a explorar el lugar, y esto es lo que lograron captar. Justo en su camino algo se interpondría, y en poco tiempo aquella criatura se percataría de la presencia de aquellos. Nuevamente vuelvo a advertirte sobre lo que vas a ver a continuación, ya que considero se trata de algo muy fuerte. Así que si eres débil del corazón, te recomiendo abandonar inmediatamente este video. Si eres lo suficientemente valiente, prepárate. ¡Suscríbete al canal! ¡Dem, dem, pará, dem! Ya kayaknya dia memang tahu ya, kemudian ada yang datang. Ya mungkin karena kita cari mobil kan. Ya. Kenapa? Dia kayaknya seperti kata Kianum, dia tuh lapar. Ya lapar ya? Ya lapar. Dia udah bisa mencium aroma-aroma manusia mungkin. Nggak, dia mungkin mencium bau darah yang kita bawa ini. Dupa juga kita bawa ini, dupa. Dupa kita bawa soalnya. Dupa juga. Kita bawa Dupa juga ini. Mantis banget dia. Tepet banget ke luarnya ya, menciumannya dia tuh tahu gitu ya. es como lo primero y cerrado ah 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 la la distanza Aquello definitivamente no es de este mundo Algo bastante tétrico acecha estas laderas de aquella zona rural Dando como veracidad las leyendas obscuras que cuentan los aldeanos Número 4 El video que estás por ver fue captado por un chico tailandés El cual tiene un canal llamado Coop Studware Se enfoca meramente en los mitos y leyendas para revelar la veracidad Y esta no sería la excepción Una noche decidió internarse completamente solo en una de las selvas de Tailandia La cual es acechada consecutivamente Contado por los propios aldeanos como la leyenda de una criatura abominable Y parecioso venir del propio infierno Coop armado de valor logró captar esto Aterrado y nervioso se acerca hacia la criatura Y entonces La figura monstruosa con un aspecto bastante turbio Ni hablar de las uñas alargadas y el rostro tétrico Intenta atacarle al sujeto quien graba Y a pesar de que hace mucho rato pudo haber escapado de allí Nuestro protagonista está empedernido en grabar aquello Cueste lo que cueste Su rostro es simplemente demoníaco Gracias a esta grabación se puede tener evidencia fílmica De que las leyendas señaladas por los aldeanos del sector Pueden llegar a ser más reales que la propia ficción Luego de varios minutos aquello logra escapar Escalando entre los árboles y saltando entre ellos Como si se tratase de un simio Dejando a nuestro protagonista completamente sol Para así finalizar su grabación Dichoso de aquello que logró captar Hemos repasado a lo largo de este top Misterios y criaturas extraordinarias Que podrían ser sacadas desde la imaginación del más perturbado Criaturas que no de haber sido grabadas jamás las hubiéramos creído Los siguientes tres casos son los más perturbantes Incluso estoy seguro que desgarrarán tus nervios Así que prepárate Los chicos que se presentan ante la cámara son dos cazadores Viven en un remoto pueblo En el que se dice ronda una enorme criatura De la que jamás se habría tenido registro Son altas horas de la noche y se encuentran montando un campamento Hasta que después de esperar un buen tiempo Y haber colocado la carnada Algo inesperado ocurre Conocíamos ent Rahmen Corazan Comocí Seuye pasar Ayo Ayo Am0t Son ut short kontrol Kontrol Ay ¿Qué hay que niin? Enggantar Gu close Ok 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 Todo termina saliéndose de control, ninguno de los que estaban en el lugar podía creer lo que sus ojos se encontraban observando Y al verse sobrepasados por la situación, deciden huir despavoridos del lugar Como siempre y ante todo lo dejo a tu criterio, así que cuéntame en los comentarios Si alguna vez has visto algo a lo que no le hayas explicación, te leo El video que estás por ver se trata de una grabación realizada por un sujeto Quien se encontraba dando un paseo nocturno dentro de un pequeño bosque aledaño a su casa Para este hombre el grabar resulta ser una actividad recurrente Ya que por lo general suele encontrarse con cosas bastante curiosas Así que siempre carga con una cámara Y luego de caminar durante un rato por el oscuro lugar Logra captar lo siguiente Nettles everywhere Just trying to avoid all these netles De un momento a otro percibe algo entre las tinieblas que lo rodea Lo único que pensaba era en que sus amigos podían estarle haciendo una broma Ya que aquellos conocen sus recorridos nocturnos Pero desafortunadamente este no sería el caso Ni tendría la menor idea de lo que estaba por suceder Aún con la idea de que se trata de una broma sigue su recorrido Hasta que finalmente descubrió que aquello que lo habría estado siguiendo Era algo más oscuro No, 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 no Número 1 Increíblemente eres lo suficientemente valiente como para llegar hasta acá Antes de avanzar al primer puesto Reto de dejar tu me gusta, compartas en tu perfil y te suscribas a este canal En mi Instagram posteo historias de terror todo el tiempo Si me sigues te apuesto todo lo que quieras a que no te arrepentirás Un grupo de cazadores se encuentran siguiendo el rastro de un posible animal Quien ha estado provocando problemas en el ganado de los habitantes De algún lugar de Brasil Las pistas y huellas del animal los llevan hasta un sitio apartado de la zona Donde la naturaleza junto con la oscuridad de la noche Los envuelve en una simbiosis bastante turbia Y peor aún a una posible emboscada Esto fue lo que lograron captar Cosmó, mano Escutei, mano. Feio, mano. Tinha essa trilha aqui na onde? Está cheia de trilha, mano. Deve ser ela que está fazendo, mano. Criatura, cadê você? O que? É você, criatura? Desculpei, mano. Parece que fui mais perto, mano. Espera aí. Feio por aqui. Sai pra lá! Sai pra lá! Sai pra lá! Nossa senhora! La criatura! Meu Deus! Estoy seguro de que no se imaginaban encontrarse con algo así Por lo general son lobos o coyotes quienes causan alboroto en situaciones así Pero esta no parece tener forma de nada Desafortunadamente este no fue el último encuentro Así que no despegues tu mirada Porque lo que vas a ver a continuación es sumamente perturbado La naturaleza simplemente es impresionante Resguarda secretos que están mejor así Ocultos ante la sociedad Sin embargo existe la remota posibilidad Y aunque sea pequeña la casualidad que te pueda ocurrir Créeme que ahí afuera, más cerca de lo que crees Se encuentran observándonos Feliz Halloween para todos Atentos a la próxima recopilación No me voy sin antes pedirte tu maravilloso me gusta y una suscripción O esta aterradora voz que escuchas Retumbara en tu memoria y cada esquina de tu habitación En especial antes de dormir Yo he sido bug buho y que el miedo te acompañe Adiós Si llegaste hasta esta parte del video Comenta el emoji de un diablito Le daré triple corazón a todo el que lo haga Por cierto seguimos mostrando nuestro rostro en los próximos videos A ustedes que dicen buditos Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!